Muy buenas tardes, señora directora, señor coordinador, señoras y señores académicos, señoras y señores. En el año 2003, el gran hispanista Hugh Thomas, hace unos días desafortunadamente fallecidos, al que he querido recordar al principio de esta charla con todo cariño, como homenaje a su obra y a su persona. Pues, como digo, en el año 2003 publicó un libro, primero de una gran trilogía, titulado El imperio español de Colón a Magallanes, en el cual comienza diciendo que la era más extraordinaria de España abarca desde fines del siglo XV hasta principios del siglo XVI. Exactamente el periodo que hemos venido examinando en este ciclo de conferencias que ha sido posible gracias al generoso mecenazo de la Fundación Rafael El Pino. El mismo Hugh Thomas advertía, o advierten en su libro, que las dos primeras generaciones de exploradores, él habla también de colonizadores, misioneros, pero de exploradores, abrieron el camino al enorme imperio americano de España, que permaneció durante mucho tiempo incontestado y que duró más de 300 años. Él necesitó 900 páginas para poder explicarlo. A mí me toca sintetizarlo en poco menos de una hora, así que le ruego que perdonen las deficiencias. Y es que verdaderamente los tres reinados que se han estudiado en esta conferencia cambiaron la historia de España y del mundo en muchos sentidos y culmina esta parte de la historia cuando la corona española se engrandece con el descubrimiento y toma de posesión de dos inmensos mares aún no navegados por ningún occidental. Precisamente en cada uno de estos tres reinados que se han ido estudiando estos días, suceden los tres grandes hitos que conformaron el imperio transatlántico total. En el de los reyes católicos, Colón cruza por primera vez el Atlántico y llega a un nuevo continente que él creía las Indias orientales. Vasco Núñez de Balboa encuentra la forma de llegar al tan ansiado y buscado y presentido, pero no hallado, Bar del Sur, que comunicaba teóricamente con las Indias orientales y en 1513, como luego veremos, tomó posesión de él en nombre de la Reina Juana. Finalmente es en el reinado de Carlos I cuando una pequeña flota, comandada por un portugués experimentado, Fernando de Magallanes, encuentra por fin el paso muy lejos de donde se estaba buscando y llega a Filipinas, de las que toma posesión en nombre del nuevo rey, convertido ya en emperador, con lo que culmina el sueño colombino de llegar a Oriente para Occidente. Son para mí tres hitos fascinantes, espectaculares y secuenciales para el descubrimiento de los mares que comienzan en 1492 y culminan exactamente 30 años después. Pero antes de hablar de todo esto, del descubrimiento de los mares y de sus protagonistas, es necesario hacer una introducción para comentar los antecedentes que los hicieron posibles. Antecedentes muy complejos en todos los sentidos, sentidos en los que desde luego no voy a entrar porque no puedo abarcarlo, aunque algo sí tengo escrito en las conferencias escritas, pero sí es necesario detenernos y destacar los dos más importantes para este tema que se me ha asignado. Por una parte, los avances de la navegación en los siglos XIII y XIV, avances que aprovecharon bien los portugueses para lanzarse al Atlántico. Por otro, el estímulo principal que empujó a los dos reinos ibéricos a las rutas desconocidas por el Atlántico. Me estoy refiriendo a algo tan material y ahora tan corriente como las especias. Y vamos a empezar por las especias, por estas últimas, porque es un elemento imprescindible para poder comprender todo lo demás. Y digo imprescindible porque el valor de las especias no estaba solamente en la necesidad de su uso, como se cree para la conservación de alimentos o para la farmacopea, que por supuesto, sino también por otra serie de productos y su valor intrínseco iba subiendo en la misma medida que los musulmanes iban cerrando los caminos clásicos por tierra hacia oriente de la muy conocida y muy transitada ruta de la seda y las especias. Voy a poner un ejemplo. Voy a terminar con la nave Victoria, pero voy a poner el ejemplo de la nave Victoria para que se vea el valor de las especias. La nave Victoria, pequeña y desarbolada, que llegó a Sevilla en el año 22 después de dar la vuelta al mundo, con un cargamento de 500 toneladas de especias, sobre todo clavos, que se lograron salvar. Con esas 500 toneladas se pudieron pagar los costes de toda la expedición y sacar todavía algunos réditos. Lo cual se explica mejor si aceptamos las afirmaciones de autores de la época que aseguran que un kilo de clavos valía tanto como un kilo de oro, y también se explica que Estefan Suay, el biógrafo de Magallanes, más bien agiógrafo, pero bueno, el biógrafo de Magallanes, empieza su biografía con la muy gráfica y novelesca frase de «En principio eran las especias». En efecto, las especies del archipiélago de las Molucas, comercializadas desde muy antiguas por los árabes, siempre fueron un producto muy cotizado en Occidente y que mantuvo contacto con Oriente a través de la, como digo, de la ruta muy conocida y muy transitada. Esta ruta se amplió notablemente cuando el comerciante veneciano Marco Polo llegó hasta el extremo oriente, ya era el llamado reino de Blancán o el sipango que buscaba Colón, cuya factuosidad fue proverbial en toda Europa a consecuencia de la publicación de su viaje, del libro del viaje. Las especias, bueno, por ejemplo, el clavo, la pimienta, la canela, aceite, tintes y plantas olorosas y medicinales, como por ejemplo el opio, el alcanfor, la resina, para nuevos medicamentos, se hicieron imprescindibles en Occidente para la conservación de alimento, como ya todo el mundo sabe, pero también para darle gusto a la comida, para perfumes y afeites para las damas, para productos farmacéuticos y tintes para la seda y otros caros usos pagados a precios muy altos, altísimos, por la dificultad de la ruta empleada y la cantidad de intermediarios que se enriquecían en los múltiples intercambios. No es extraño, por tanto, que la pimienta llegara a tomarse como una moneda de cambio y que un grano de pimienta costara en Occidente como un grano de plata. Sin embargo, a pesar de estos altos costes que estoy diciendo, el comercio con Oriente fue siempre el más lucrativo de la Edad Media y por eso no es casualidad que cuando en 1591 los árabes toman San Juan de Acre, Génova organiza inmediatamente una expedición hacia el Atlántico, la de los hermanos Ibaldi, que fueron los primeros que abrieron el camino a los genoveses para establecerse ya en ciudades portuarias occidentales, ya con vistas al Atlántico. Era indispensable buscar una nueva ruta que abaratara los enormes precios de las especies y cuando los turcos toman Constantinopla en 1453, la ruta más o menos difícil y costosa queda definitivamente cerrada con la toma de Constantinopla, el afán de tantos años de abaratar esa ruta, se convierte en auténtica necesidad. Estamos hablando de 1453. Todas estas expediciones, todos estos viajes proporcionaron un gran avance, desde el siglo XIII, ya se pueden encontrar en los escritos de Alfonso el Sabio y los traductores de los genoveses hacia el Atlántico y ya los mismos portugueses que se adaptaron al Atlántico, los marinos andaluces también, la toma de las Canarias que estaban empezándose. Todas estas expediciones proporcionaron un gran avance en el conocimiento náutico y antes de navegar, que desde el siglo XIII ya se pueden encontrar en los escritos de Alfonso el Sabio y los traductores de Toledo, como se pueden encontrar, como digo, los principios que regirán la navegación de altura por la posibilidad de medir la latitud. En el siglo XIV, que recoge toda esta ciencia, se contempla una de las revoluciones científicas más provechosas para la historia, que es la aplicación de la ciencia de la esfera, es decir, de la astrología y la cosmografía, que fue designada por catalanes y mallorquines como arte de navegar, para lo cual empiezan ya a utilizarse instrumentos antes desconocidos, como pueden ser la brújula o la rosa de los vientos. En el siglo XV, en el que la ciencia náutica entra en vías de franco progreso, un infante, un hijo de don Juan I de Portugal, enamorado del mar, el infante don Enrique, aprovechó todos estos conocimientos y se estableció en Faro, creando unos astilleros y una escuela de navegación en la punta de Sagres, cuna de todos los descubrimientos portugueses y lugar desde el que salieron todas las exposiciones que se emprendieron a partir de 1425. En el año 34, en 1434, Gileanes consigue atravesar el Cabo Abujador, que es el que está más occidental de todo en África, y en los astilleros de don Enrique se había construido una nueva embarcación más ligera y navegable, la Carabela, que con su vela latina, que permitía la navegación a bolinas, pudo vencer los peligros de los vientos contrarios en la parte sur del Atlántico. Con estos conocimientos, con los portugueses avanzando por África, vino la necesidad del reparto del territorio, el reparto del Atlántico entre portugueses y españoles, una cuestión muy compleja en la que tampoco me voy a detener, pero que es muy importante para todo este tema porque no se comprende si no se entiende bien la simbiosis que en ese momento existía entre la Iglesia y el Estado y cómo el Papa, por orden divina, era el dueño de todo el mundo y tenía capacidad para determinar lo que era de uno y lo que era de otro. Los portugueses consiguieron en 1487, después de obtener una bula del Papa para que pudieran navegar desde Cabo Verde hacia el sur por la parte de África, consiguieron en 1487 cruzar el Cabo de Buena Esperanza en una expedición mandada por Bartolomé Díaz. Estaba abierto el camino para llegar a la India Angélica a través del mar. Por esos años, había llegado a España un avesado marino que había trabajado a las órdenes del rey de Portugal, al que no había conseguido convencer de la bondad de su proyecto de viajar por mar a oriente desde occidente. Y en el año 86, un año antes de la hazaña de Díaz, Cristóbal Colón, moviéndose astrutamente entre frailes, consiguió una primera entrevista con los reyes católicos, demasiado ocupado entonces con la guerra de Granada, como para detenerse y decidir sobre un proyecto tan incierto. Sin embargo, ese proyecto, ese sueño de un desconocido, nunca se olvidó del todo. Fue estudiado, fue rechazado y fue vuelto a admitir hasta que en abril de 1492 la reina Isabel firma con él en el campamento de Santa Fe las célebres capitulaciones, llamadas así, llamadas de Santa Fe, que tantos quebraderos de cabeza iban a dar a unos y a otros y que pusieron en marcha todos los preparativos que Colón ya había estado haciendo en la parte de Huelva para llevar a cabo su empresa. En un tiempo récord, se firman en abril las capitulaciones, pues el 3 de agosto del año 92 se lanza Colón a armar con las tres célebres embarcaciones que le habían de llevar primero a las Islas Canarias y de allí a un mar desconocido. Mientras los portugueses seguían tranquilamente comerciando en las costas africanas y ganando terreno hasta que conociendo el resultado del primer viaje colombino y no de acuerdo con las bulas que habían conseguido ellos todavía, pudieron convencer al Papa para que se firmara y a los Reyes Católicos y llegaron a firmar el Tratado de Torres de Estilla por el que se ampliaba hacia occidente la línea que se había trazado anteriormente en el Atlántico de polo a polo para repartir la jurisdicción de cada cual con lo que pretendían ambos, es decir, al avanzar la línea hacia occidente, pretendían los dos, unos españoles y portugueses, que las Molucas en el otro extremo del mundo y que aún no se sabía bien su posición entraran en su botín. Una ampliación que, como todos sabemos, le proporcionó a Portugal su entrada en Brasil. Después del segundo viaje colombino, de mucha más envergadura que el primero, los portugueses, alertados, siguieron avanzando hacia la India ya con el paso del camino del Cabo de Buena Esperanza y en 1497 Vasco de Gama partió de Lisboa para llegar al año siguiente después de tocar Mozambique a Calicut, en la India. El sueño de Don Enrique se había hecho realidad y las hazañas de los portugueses merecieron uno de los poemas épicos más sonoros y conocidos de los tiempos modernos y que pueden dejar de hacernos. A mí, desde luego, me hacen sentir una sana envidia cuando los leo. me estoy refiriendo como ya habrán adivinado al poema Osluciada de Luis de Camoens que comienza de esta manera. Lo voy a leer aunque lea mal la poesía para que ustedes vean lo que luego voy a comentar. Dice Camoens, empieza así el poema, las armas, los valores señalados que de occidental playa lucitana por mares antes nunca navegados pasaron más allá de Trapobana en peligro y guerras esforzados más de lo que promete fuerza humana y entre gente remota edificaron nuevo reino que tanto sublimaron y también las memorias gloriosas de los reyes que fueron dilatando el imperio y la fe y las tierras viciosas de África y de Asia fueron devastando los que se van por obras valerosas de la ley de la muerte libertando cantando esparciré por cualquier parte sea tanto me ayudare ingenio y arte. Me parece que es muy importante tener en cuenta que Camoens que había permanecido varios años en Oriente concretamente en Goa escribe estos versos en 1572 es decir 75 años después de la llegada a la India de Vasco de Gama el héroe de la epopeya que él describe que bueno hay otro pasaje que lo tengo recogido en la ponencia para cuando se publique que no quiero leerlo porque no me da tiempo en el que hay que admirar a Vasco de Gama como lo describe Camoens con unos bellísimos versos y lo describe como un verdadero héroe al que era en realidad o fue en realidad un muy duro colonizador e iniciador de un imperio del que expulsaron a los musulmanes impusieron la inquisición y salvo cierto esplendor como he dicho antes del que dotaron a Goa su único interés fue establecer factorías comerciales ese fue el imperio portugués no estoy hablando de Brasil estoy hablando de la parte de la India en 1505 Francisco de Almeida brado primero y rey de la India partió de Lisboa con una poderosa flota que también iba comandada por Vasco de Gama y con él iba un marino valeroso y fuerte Fernando de Magallanes que adquirió en aquellos viajes su gran experiencia y no quiero dejar de comentar que en la época en la que Camoen escribe los primeros versos que he leído ensalzando las estas portuguesas sin ningún tipo de complejo como ustedes habrán visto dice que fue fueron las tierras viciosas de África y Asia fueron devastando los reyes eso le parece como digo sin ningún tipo de complejo en la corte española hacía tiempo que se había cuestionado la legitimidad de la dominación española en las Antillas en la Junta de Burgos concretamente en la Junta de Burgos de 1512 después en 1542 Carlos I dictó unas ordenanzas entre otras muchas claro llamadas leyes nuevas que fue un conjunto legislativo para la gobernación de las Indias para el buen tratamiento de los indios que acabó pretendió acabar con las encomiendas que después hubo las guerras que hubo no se acabó de todo con ellas pero se pretendió ni tampoco hay que olvidar que en la década de 1550 tuvo lugar la célebre polémica de Fray Bartolomé de las Casas y Juan de Sepúlveda sobre esa legitimidad que terminó en la síntesis de ambas actitudes con los escritos de Francisco de Vitoria que con su derecho de gente defendía el derecho de igualdad de todos los hombres y que es considerado hoy padre del derecho internacional ninguna y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta y como estoy tocando este tema pues yo soy muy sensible a esto ninguna otra nación se planteó nunca este derecho de conquista en otros territorios ni el derecho de sus habitantes ninguna me ha parecido que era un momento oportuno de hacer esta reflexión sobre un tema que aún no se ha superado aquí en España el de nuestro complejo sobre nuestra colonización en América para mí que ha sido la gran historia muy pocas veces bien contada y que no no es exactamente lo que yo estoy contando hoy estoy contando el descubrimiento de los mares pero sí he querido aprovechar para decir esto porque verdaderamente aquí empieza lo que es la colonización americana claro a partir del tercer viaje colombino las naves de Colón viajaron por las bocas del Orinoco y entonces se adquirió ya el convencimiento de que aquellas tierras nada tenían que ver con lo que Colón había prometido encontrar y a partir de entonces la búsqueda del paso se convirtió en una obsesión de los reyes y de los marinos en el año 99 no había vuelto Colón todavía de ese tercer viaje y parecía que Colón había podido desaparecer a la vuelta los reyes incumpliendo las capitulaciones con él firmadas dieron una serie de permisos a particulares para que viajaran por la costa norte de Sudamérica a donde se realizaron una serie de viajes que se han llamado viajes de rescate viajes menores o viajes andaluces porque salían todos de los puertos andaluces de Cádiz y de Huelva grandes nombres de esos años fueron sus protagonistas entre ellos Juan de la Cosa Pedro Alonso Niño Américo Vespucio Rodrigo de Bastida o los hermanos Guerra que es menos conocido pero que fueron los únicos que con un gran cargamento de perlas que recogieron en Margarita pudieron hacer rentable su periplo los otros los otros lo único que consiguieron fue ir descubriendo la costa norte del continente sudamericano que remató el mismo Colón en su último viaje cuando llegó hasta lo que hoy es Guatemala sin que el paso el tan buscado paso que era sobre todo el fin de estos viajes apareciera por ninguna parte y con Colón que murió dos años después de la reina que había muerto a los pocos días de la llegada de Colón del cuarto viaje terminó una era descubridora y comenzó otra bastante bien distinta durante la época de los descubrimientos colombinos habían cumplido los privilegios como ya me he visto otorgados a Colón y es explicable tanto por la desmesura de estos privilegios y de los nuevos territorios descubiertos que nadie se podía imaginar a dónde iba a llegar como por las equivocaciones en el gobierno de las Antillas de Colón y de su familia por eso Colón el día antes de morir escribe un codicilo hológrafo para añadir a su testamento en el que había dejado instituido su herencia y su mayorazgo y en él redacta unas palabras que sobrecogen tanto por su insolencia como como por su desgracia la desgracia que él tenía en ese momento al morirse bueno no empieza así el documento el documento empieza como todos los codicilos pero hay un párrafo que es un poquitín largo pero que me parece que hay que leerlo dice Colón el rey y la reina nuestros señores cuando yo le serví con las indias digo le serví que parece que yo por voluntad de Dios nuestro señor se las di como cosa que era mía puedo lo decir porque importuné a sus altezas por ella las cuales eran ignotas he escondidas el camino a cuánto se fabló de ellas para las ir a descubrir allende de poner el aviso y mi persona sus altezas no quisieron gastar para ello salvo un cuento de maravedillas y a mí me fue necesario de gastar el resto así plugo a sus altezas que yo hubiese en mi parte de las dichas indias el tercio y el ochavo de todo y más del diezmo de lo que está en ellas porque fastagora no se ha sabido y esto hay que hay que tomarlo en serio dice porque fastagora no se ha sabido renta de las dichas indias porque yo puedo repartir de ella lo que de ella aquí abajo diré donde está su testamento no a quien le deja esa espera de la misericordia de Dios que se haya de ver bien grande mi intención es y sería y entonces ella sigue con lo que es su testamento su mayorazo aquí los legados que deja cada quien con esto se comprenden los famosos pleitos que interpusieron los herederos de 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 los de Colón que duraron casi 30 años de los que acaba de salir que por fin se han publicado los pleitos colombinos que llevan casi 70 80 años para publicarse y se han publicado en una magnífica edición hecha por Mafre el hito siguiente el descubrimiento del pacífico se produce bajo otras circunstancias y como como consecuencia tiene otras connotaciones completamente distintas la principal es que el rey Fernando muerto Colón y la reina decidió en 1508 otorgar dos gobernaciones una a Alonso de Jada y otra a Diego de Nicuesa para colonizar lo que se conocía como tierra firme sin estar bien definido que era la tierra firme pero que sería aproximadamente lo que ahora es la república de Panamá y parte del norte de Venezuela a Jada se le asignó la parte la parte más oriental y en la expedición de Jada y por eso las menciono partió un joven aventurero que se había formado en otros viajes desde las Antillas y los 10 años que pasó en ellas las Antillas en ese momento eran un tubo de ensayo para las futuras colonizaciones y me estoy refiriendo al decir el joven aventurero me estoy refiriendo como habrán adivinado a Vasco Núñez de Balboa ¿Quién era Vasco Núñez de Balboa? según Frei Felipe de Gándara en su obra Nobiliario Armas y Triunfo de Galicia escrita en 1677 Vasco Núñez era descendiente de un nobilísimo linaje gallego el de los Balboa hijo del Hidalgo Núñez Arias de Balboa y de una señora de Badajoz cuyo nombre no se cita y aunque el linaje de Balboa está ligado a Galicia lo cierto es que nuestro hombre es decir Balboa nació en el bello pueblo extremeño de Jerez de los Caballeros allí su padre según donde en una larga familia se había instalado como servidor de los muy poderosos señores Porto Carrero también gallegos que habían sido señores de Moguer desde 1333 el octavo señor de Moguer don Pedro Porto Carrero al que sirvió el padre de Balboa fue nombrado por esa época alcalde mayor de Sevilla a donde se trasladó con él el muy joven Vasco Núñez con lo que pudo crecer en el ambiente sevillano y onubense en los terrenos en el que los acontecimientos de uno y otro lado del Atlántico se vivían con gran intensidad no es extraño que se sintiera atraído por ellos ni que en 1501 partiera para las Indias de forma novelesca que no puedo contar de las que nunca volvería de las Indias con un expresivo retrato que le debemos al padre de las Casas que lo pudo conocer en la española y que estuvo con él en la española y lo describe de esta manera dice es un mancebo de hasta 35 o poco más años bien alto y dispuesto de cuerpo y buenos miembros y fuerzas y gentil gesto de hombre muy entendido y para sufrir mucho trabajo y es que Balboa se nos presenta como el típico héroe de Opeopeya puesto decidido valiente aventurero y preparado con un ton de gente y afán de diálogo buen espada y buen compañero fue él según Pérez de Tudela quien con su política de atracción a los indios el que inició y esto es muy importante la compenetración cordial entre dos mundos su viaje y acción es llena de elementos realmente fantástico como corresponde a una época única e irrepetible y el trascendental hecho del que aparece como principal protagonista que es el descubrimiento del pacífico le hacen a mi manera de ver merecedor de un poema épico que nunca se escribió su gesta se conoce solo a través de sus propias cartas y de narraciones de cronistas como Pedro Martín de Anglería Fernando Herrera Fray Bartolomeo Fernando de Oviedo esa política de atracción a los indios de la que habla Juan Pérez de Tudela la emprendió cuando se hizo cargo del gobierno de la gobernación de Santa María de la Antigua la primera ciudad que se fundó en el continente que estaba situada en el Golfo de Urabá lo que separa la actual Venezuela perdón la actual Colombia de Panamá lo hizo lo hizo merecedor de que los natulares confiaran en él y lo hicieran partícipe de sus conocimientos sobre un inmenso mar a la otra orilla que Balboa se empeñó en encontrar a pesar de la dificultad que suponía cruzar la selva panameña emprendió ese fantástico y titánico viaje con una hueste de 200 hombres entre los que hay que decirlo porque es curioso iba ya Francisco Pizarro y después de casi un mes de penalidad le hizo sobra la mañana del 25 de septiembre del año 13 Balboa el solo sin la hueste coronó la montaña que los separaba del mar y desde allí ha visto por primera vez el mar del sur tres días después seguido de sus hombres descendieron hasta la playa y el 29 de septiembre del año 13 en el Golfo de San Miguel Balboa se entra en el mar hay muchos dibujos y muchos gráficos de esa escena se adentra en el mar que lo cubre hasta las rodillas con una gran bandera y toma posesión de él en nombre de la reina Juana que en esos años estaba ya recluida en Tordecilla pero que tenía el poder sin el que su padre no podía tomar decisiones había comenzado una nueva era de una forma desde luego extraña se incorpora a la corona de Castilla un inmenso mar y sus tierras adyacentes que nunca antes habían sido vistas por ningún occidental con una reina a la que querían incapacitar y sin una planificación previa se consigue sin derramar una gota de sangre y con un esfuerzo sobrehumano debido a la voluntad de un hombre excepcional que fue pronto mandado decapitar por un gobernador que envió el rey católico a Medelarias de Ávila que por cierto fue su suegro porque su hija se casó con Balboa y de esta manera Vasco Núñez de Balboa el aventurero el afable el amigo de los indios quedó en una playa desierta a merced de los buitres pero la toma de posición del pacífico por Balboa en nombre de la corona de Castilla cambió el mundo conocido y convirtió el buscado y ansiado mar del sur en lo que fue conocido como el gran lago español durante más de dos siglos hazañas nunca bien contadas de cuya importancia y trascendencia debemos tomar todos conciencia sin embargo el ciclo iniciado por Colón y los reyes católicos estaba aún inconcluso no se había llegado a las islas de la especie de la que los portugueses se habían hecho dueños cuando el rey Carlos I llega a España tras la muerte de su abuelo hace estos cinco siglos y es lo que estamos conmemorando para reunir en su persona los títulos de Castilla, Aragón y Navarra es decir para reinar en lo que hoy constituye España ésta había agrandado su frontera hasta lugares insospechados y sus expectativas eran inmensas pero el rey tenía por delante un complicado panorama sin apenas hablar castellano como ya se ha dicho aquí el otro día con una situación familiar muy difícil rodeado de asesores flamencos y españoles que tenían proyectos distintos y encontrados con dificultades para jurar en las cortes de Castilla y Aragón el joven monarca como polita y decidido se encandiló con un difícil proyecto que le llegó de las manos de un portugués fuerte y aducto que había renegado de Portugal porque había sido despreciado por su rey Magallanes había llegado a Sevilla que entonces era ya el centro neurálgico de la navegación hacia el Atlántico buscando amparo para llevar adelante la aventura como antes había llegado Colón a Huelva que se proponía que no era la otra que la del descubrimiento del ansiado y buscado paso a la tierra de las especias claro a través del mar del sur que ya se conocía el mar del sur desde el descubrimiento de Balboa bien orientado se puso en contacto con un paisano suyo Duarte Barbosa también se casó con su hija que era un hombre influyente un rico comerciante y conocedor de las tramas comerciales porque era teniente de Alcaide de la Casa de Sevilla un puesto muy relevante como sabe muy bien nuestro correspondiente que hoy acaba de presentarse Pablo Emilio para llamar Mayaina un puesto de mucho relieve y control en la ciudad no nos resultó difícil llegar a la corte y conseguirse recibido por el rey y paradójicamente de la mano de Juan Rodríguez de Fonseca que tanto se había opuesto a los proyectos colombinos según las casas que estaba presente te lo cuenta todo en esa primera entrevista estaba las casas y dice que el portugués llegó portando varios mapas y una esfera que debería ser la esfera de Martín Bejaín en la cual se había basado Magallanes para determinar la latitud del estrecho según los cálculos que él tenía con unos cálculos equivocados tal como le había ocurrido a Colón con Ptolomeo aunque según cuenta Antonio Herrera por boca de un portugueso a Obarro el monarca dice textualmente quedó enamorado das cartas e poma de Mareal sería probablemente la posibilidad que le brindaba y que le aseguraba Magallanes de que las Molucas estuvieran en terreno español lo que aceleró la aceptación del rey para patrocinar el proyecto en el año 18 apenas 6 meses después en marzo del 18 apenas 6 meses después de su llegada el joven Carlos en nombre de su madre incapacitada firma una capitulación ya con el solemne Yo el rey a favor de Fernando de Magallanes y de su socio portugués también Ruiz Faleiro astrónomo y cartógrafo autor intelectual del proyecto de Magallanes el cual Magallanes con su experiencia náutica sería el autor material una capitulación que sin ser tan amplia y generosa como las de su abuelo las que su abuelo habían firmado con Colón en Santa Fe sin embargo tiene características similares era una empresa estatal de cuyos beneficios los dos socios se llevarían una bícima parte no se permitiría ningún otro que navegaran por los territorios por ellos descubiertos en un plazo de diez años y si descubrían más de seis islas les sería concedido el título de adelantado o gobernadores para ellos y para sus hijos y herederos estos dos portugueses a los que los suyos consideraron traidores y le pusieron toda clase de obstáculos para salir fueron siempre leales a la confianza que don Carlos había depositado en ellos e hicieron honor su palabra empeñada y una vez más la corona española prestó apoyo a un sueño que parecía imposible de otro extranjero que le daría la universalidad de la que disfrutó durante más de tres siglos las consecuencias de estas capitulaciones por todo conocida o por todo una expedición con cinco pequeños navíos que parte del puerto de Sevilla en el año 19 cuya marinería tuvo que ser reclutada por toda una serie de nacionalidades que en esa Babilonia que se había convertido Sevilla en aquel momento estaban pululando por allí le fue muy difícil probablemente porque era extranjero y desde allí desde el muelle de Sevilla comenzó la navegación a través de empezó la navegación a través del Atlántico recorrió miles de kilómetros por parajes helados y desiertos cruzó un estrecho que de hoy es difícil de navegar aún hoy y que consiguió atravesar el inmenso y nuevo mar del que desde el que llegaron al archipiélago de las Marianas probablemente a la isla de Juan la expedición de Magallanes y el cano constituye es una cosa fascinante absolutamente fascinante y constituye un conjunto de contrastes espectaculares y casi siempre de intenso dramatismo entre largos periodos de soledad en los infinitos de los océanos nadie había surcado nunca los tres mayores océanos de la tierra porque claro Magallanes no llegó a surcar el índico pero sí el cano y el encuentro de aquellos marinos aventureros con seres humanos de todas las razas y culturas cuando hablan de los patagones y culturas como digo de las que los antropólogos pudieron durante mucho tiempo sacar las más sorprendentes conclusiones bueno como siempre tras pasar por las canarias se dirigió a Sudamérica viajando más al sur de lo que era el Brasil para no tocar con la con la tierra portuguesa y cruzada la línea fueron costeando golfo a golfo estuario a estuario buscando el paso que por mucho que bajaban y iban hacia el sur Magallanes no estaba en el punto que él creía entonces se les vino el invierno encima y tuvieron que invernar en la parte bueno en el sur de la tierra de lo que después sería Argentina es decir ya casi en la Patagonia desde donde se perdieron dos de las cinco naves pasados los hielos bueno una desertó y otra se perdió pasaron pasados ya los cielos y pudiendo navegar otra vez siguieron navegando hacia el sur y encontraron por fin el estrecho que hoy todavía se llama el estrecho de Magallanes y los historiadores y los geógrafos reconocen la enorme dificultad que tuvo encontrar este paso por una zona que puede definirse como un auténtico laberinto geográfico y reconoce también la hazaña que supuso el atravesarlo sin daños porque verdaderamente pasaron dos barcos una vez pasaron tres barcos una vez entrado en el océano al que bautizaron como pacífico por la aparente tranquilidad de sus aguas iniciaron la travesía con el mismo concepto equivocado otra vez se repite que llevaba Colón cuando se lanzó al Atlántico Magallanes creía que el nuevo mar era mucho más pequeño de lo que era en realidad y esperaba que la distancia fuese corta hacia el oeste en dirección a Asia la expedición de Magallanes se desplazará durante tres meses por el pacífico sin ver nunca tierra y casi sin comida ni agua Mateo Mateo de Zubileta uno de los marinos uno de las personas que iba en la expedición no sé si tenía algún cargo más alto que marino y presentó cuando llegó un memorial en favor del cano describe así las penalidades sufridas y también lo voy a leer creo que tengo tiempo termino enseguida dice cuando andábamos en busca de las molucas con el hambre enconada por una rata bicho de suyo repornante llegamos a pagar medio educado en oro lo cual no es de admirar ya que hubo quien se comió los cueros que protegen el palo mayor y quien hasta la madera echa serrín pues cuando el hambre aprieta ni el dolor de los muertos se respeta y no faltó quien tentara deservirse de los que eran idos de este mundo es una como ustedes verán una espeluznante narración que no se atempera aunque sabemos que Magallanes impidió la antropofagia con medidas severísimas es decir no llegó a ver la antropofagia pero en ese estado desesperado alcanzaron la isla de Guán desde allí siguieron a Filipinas visitaron varias islas Magallanes tomó posesión de ella y por una escaramuza que había entre dos jefes de las islas Magallanes siempre a don Carlos por ratificar la posesión de ella en su nombre se enredó en una imprudente escaramuza totalmente impropio de su precavido carácter en la isla de Magtán y murió aseteado por los indios le faltó poco para alcanzar las Molucas a lo que se había comprometido pero las dos naves que ya aún quedaban una se perdió también cruzando el Pacífico si lo consiguieron esta vez al mando de un español natural de Getarias Juan Sebastián el Cano después de unos meses comerciando la especie estas dos naves decidieron volver por caminos distintos decía nuestro coordinador que nos íbamos a cansar y yo creo que ya estamos todos cansados de un viaje tan largo por caminos distintos entonces el Cano con la no victoria fue el que decidió volver por la parte de los portugueses es decir al contrario que viajaban los portugueses y fue el que consiguió lo más importante del viaje volver al punto de partida después de tres años en septiembre de 1522 esta ruta de vuelta aunque era conocida fue la más peligrosa de todas más que todo lo que habían dejado detrás por la continua persecución de los portugueses que se consideraban invadidos en su terreno por primera vez se había dado la vuelta al mundo y se había demostrado empíricamente su redondez comienza lo que ya los historiadores reconocen sin baje como primera globalización aunque gracias a Pigafetta el gran cronista de la expedición y a la biografía que sobre Magallanes escribió como ya he dicho antes Stefan Zweig sus figuras más que conocidas y otras muchas más que hay los grandes honores le correspondieron al Cano que se dio perfectamente cuenta de su hazaña porque en una breve carta que le escribe al emperador en cuanto desembarca en Sanlúcar no resalta como su mayor mérito el haber llegado cargado de las codiciadas especias cuyo costo compensaba como ya he dicho la inversión ni las tierras descubiertas ni las aventuras que llevaron a cabo ni las calamidades sufridas era muy consciente de que su mayor mérito estaba en haber navegado el globo por primera vez y así era verdaderamente y en efecto el flamante emperador ya emperador Carlos V que se vio convertido de pronto en emperador del mundo lo premió con una renta anual de 500 ducados en oro y con algo que en esa era mucho más apetecido un escudo nobiliario con un lema que en latín que decía primus circundediste me el primero que me dio la vuelta y que desde principio del siglo XX está grabado en un bergantín que lleva su nombre el buque escuela Juan Sebastián Elcano este Juan Sebastián Elcano triunfador rico y caballero que podía haber llevado una vida tranquila y cómoda no fue así la fiebre de aventura de esta gente era inconcebible y se volvió a ir a los tres años a otro viaje similar al que había hecho para volver otra vez a la tierra de las especies esta vez no lo consiguió y murió en el Pacífico en julio de 1526 no deja de producir por lo menos a mí me lo produce con Goja el final de todos estos héroes de epopeya perdón sin epopeya ya hemos visto porque son son de epopeya pero no tienen epopeya ya hemos visto como Colón confiesa en su último testamento que no había no sabía nada todavía de las ganancias de las indias como Vasco Núñez muere decapitado por Pedrari y su cuerpo devorado por los buitres probablemente y como el cadáver de Magallana que no pudo ser rescatado por la tripulación no se sabe dónde descansa aunque antes de su partida había redactado un testamento cuya lectura conmueve en él deja detallado minuciosamente como era costumbre en la época además todos los pormenores que desea para su entero sin que nada pero bueno uno por uno no le falta nada pero nada pudo cumplirse solo los 18 hombres de epopeado que desembarcaron en Sevilla en 1522 se dirigieron en homenaje al que había sido su capitán a la iglesia del monasterio de Nuestra Señora de la Victoria un monasterio que ya no existe pero que sabe dónde estaba ubicado en Triana donde Magallanes había pedido ser sepultado y eso fue todo porque lo más incomprensible y con eso sí que voy terminando es que 20 años después muerto ya el suegro de Magallanes su mujer el hijo que tuvieron todos su heredero su cuñado Jaime Barbosa presentó ante el Consejo de Castilla una petición reclamando para él y sus hermanas la hacienda que según la capitulación firmada correspondía al capitán de la Armada el asunto siguió durante años en el Consejo de India y los derechos de Magallanes se hundieron como algunos de sus barcos el profesor Juan Gil que es también que es académico de la lengua que es un filólogo pero que es también un gran historiador y desde luego un conocedor de los archivos de protocolo como nadie del archivo de protocolo de Sevilla en esta época es una interesante muy interesante obra en la que rescata muchos documentos sobre Magallanes está citada en la ponencia en la conferencia documentos sobre Magallanes y su entorno y cuenta el destino de la Nau Victoria tan injustamente tratada y menospreciada como nuestra labor en América y hace una muy curiosa comparación Juan es típico Juan Gil es típico en él con la mítica Argos la primera nave que surcó el mar en demanda del bellocino de oro de cuya supervivencia dice él a través de los siglos los clásicos no dejaron de inventar historias hasta que en un epigama de Marcial se habla de una pequeña astilla que se había salvado de su quille que se guardaba en ropa o con la cierva dorada la nave con la que Francis Drake dio después su posterior vuelta al mundo de la que la reina Isabel se preocupó que quedase como monumento emblemático de su poderío que ahora he leído en algún sitio que se ha convertido en un gran sillón mientras que la Nau Victoria aunque los humanistas de la corte como Pedro Mártir o Fernández de Oviedo o Argenzola se prodigaron en merecidos elogios y López de Gomara dijo que tenía que guardarse la tarazana de Sevilla la verdad es que quedó varada en el río Guadalquivir durante unos meses el rey la vendió fue subastada y terminó sus días como una nave más de la carrera de India una vieja nave de la carrera de India el mejor homenaje que yo he encontrado entre los cronistas por lo menos el que me ha gustado le voy a leer y con esto termino fue el de Fernández de Oviedo que dice así fue el camino que esta Nau hizo la mayor y la más nueva cosa que desde que Dios crió el primer hombre y compuso el mundo hasta nuestro tiempo se ha visto y no se ha oído con más de notar en todas las navegaciones después de aquella del patriarca Noé ni aquella Nau Arca no navegó tanto como esta recientemente la fundación una fundación sevillana llamada Nau Victoria ha construido una réplica exacta me imagino que ustedes la habrán visto en televisión porque ha dado ya dos o tres vueltas al mundo y la verdad es que es una réplica exacta y está muy bien yo creo que sería bueno que en este quinto centenario de la llegada a España del rey Carlos con el que cambió la historia de Europa y del mundo tuviéramos presente esta su primera gran empresa y por una vez tomáramos ejemplos de otros países y celebramos lasañas de Magallanes y el cano como esta se merece pero hay que recordar y advertir que para ello ya solo quedan dos años que es muy poco tiempo nada más y muchas gracias aplausos gracias a todos Gracias.